¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días. El Mundo celebró ayer 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo. Cientos de personas reunidas en Budapest, por cierto, ciudad de la que dicen que es la más hermosa de Europa, analizan y discuten el presente y el futuro de esta actividad, de la que ya hemos dicho, representa el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Ahí teniendo como marco el Danubio, políticos, desarrolladores y... Están vislumbrando las impresionantes opciones para hacer de este negocio un mucho mejor negocio. Y es que pase lo que pase con la economía mundial, es un hecho que los turistas no dejarán de viajar por el mundo, especialmente los chinos, lo hemos dicho ya. Pero ellos representan solo el 10% del volumen de viajantes al año. El otro 90% está ahí, dispuesto a invertir sus ahorros con tal de obtener experiencias. La seguridad de un futuro promisorio en materia de turismo pasa por algunas tendencias que hoy son bastante claras para los involucrados en este negocio. Una de ellas, les guste o no a los moralinos miembros de la sociedad internacional, es el llamado turismo LGTB, que representa uno de los segmentos de mayor crecimiento. De hecho, el volumen de turistas que pertenecen a este grupo es igual o mayor que el de los viajeros chinos y genera no menos de 185 mil millones de dólares al año. El perfil es bastante claro, alto poder adquisitivo, que busca exclusividad en los servicios y productos que consume, pero sobre todo destinos en los que puedan vivir experiencias emocionantes sin ser discriminados. Otro fenómeno que está plenamente consolidado y en franco crecimiento es el del turismo de cirugías. Corea del Sur es el país que más visitantes recibe por este concepto. De hecho, cuenta con la tasa más alta de cirugías por persona en el mundo. Si tiene 10 mil dólares, podría salir de este país con un rostro nuevo. Ahora que si va a Ciudad del Cabo, además de una nueva sonrisa, podría ser parte de un safari y observar a leones y elefantes en libertad, todo por el mismo precio. Pero si lo suyo es el paquete completo, de momento de senos, trasero, una nueva vagina y liposucción, entonces lo suyo es Brasil, ni lo dude. Al año los compatriotas de Neymar realizan 1.9 millones de cirugías, el 80% a turistas extranjeros. Una tendencia que recién comienza a materializarse tiene que ver también con el despertar de la conciencia social de los habitantes de este golpeado planeta. Le llaman turismo de voluntariado. No es para nada barato, pero quien dice que unos miles de dólares no sirven para llenar el alma y demostrar cariño y preocupación por los que menos tienen. Por 20 mil dólares, usted podría ser parte de un equipo de voluntarios, haciendo servicio en campamentos de refugiados o personas enfermas en Tailandia, India, Costa Rica e incluso México. O mejor aún, si tiene algo más de capital y mucha culpa que pagar, ¿qué le parecería financiar un proyecto educativo que además de incluir el pago a maestros y la compra de útiles alumnos de escasos recursos, incluye el aportar su dinero, sus manos y su sudor, el de su frente, para construir una escuela en Guatemala y de paso conocer el país, claro. La última tendencia o el último grito de la moda en materia de turismo la representa una clase que aún ni siquiera se ha desarrollado, pero que aspira a ser una realidad en un par de años. ¿Qué le parecería pagar 200 mil dólares por un vuelo suborbital en un cohete Blue Origin o pagar una verdadera fortuna como el japonés Yusako Maesa y comprar todos los boletos de la nave que en el 2023 va a orbitar la Luna? Turismo espacial le llaman y aunque es por ahora una cosa exclusiva de privilegiados, en el futuro la idea es hacerlo tan popular como visitar la playa de su preferencia. ¿Cómo lo ve? El dinero es lo que hace falta y no las ganas. Juan Carlos, les dejo mi Twitter, arroba Danoga, en Facebook diagonal Daniel Osorio. Las nuevas tendencias del turismo. Te felicito por la serie, Daniel, de esta semana, dedicada a hablar acerca de las diferentes tendencias que hay en torno al turismo a nivel mundial. Nos vemos el lunes, Daniel. Buen fin de semana. Buen fin, nos vemos en el próximo video.